La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton ratificó durante el primer debate con el abanderado republicano Donald Trump, la experiencia, el conocimiento, la credibilidad y la confianza, que a decir de los analistas, son cualidades indispensables para quien aspire a gobernar la nación más poderosa del planeta. La seguridad que mostró la exsecretaria de Estado frente a su adversario en temas de política local e internacional, el manejo de la diplomacia y asuntos económicos, afianzó un liderazgo ya reconocido por la comunidad internacional. El conceso generalizado es que Clinton no ganó solo el debate a Trump, sino que lo hizo de una manera sobresaliente al ofrecer soluciones viables a problemas que afectan a Estados Unidos y a varias regiones del mundo. En cambio, el candidato republicano fue perdiendo la confianza y la seguridad en sus respuestas a lo largo del debate, al grado que respondió con evasivas o incluso mintió para poder responder sobre la no declaración de sus estados financieros o el apoyo que dio a la guerra contra Irak y que ahora niega. En este primer debate, Hillary Clinton demostró su liderazgo para estar al frente de la gran potencia económica y militar y dejó patente su preparación que la apuntala para convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos. Soy Ángel Hernández y esto fue Coordenada Política.